Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la mitad Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ya en bandeja Te sirvo loca fue para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me he empezado a enamorar Del piso y de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Novia se me está poniendo vieja Gracias.